Bien, el cine ayudó a fabricar el mito de que los Estados Unidos nacieron gracias al heroísmo individual de hombres violentos, pero rectos y valientes que hacían justicia por mano propia y a los tiros. ¿Será por eso que hasta hoy allí todo el mundo puede tener un arma? Y junto a este mito nació otro, el de los crueles indios que impedían a los pacíficos hombres blancos llevar el progreso a esas tierras. Por eso, en los cines la gente aplaudía cada vez que los soldados mataban a esos salvajes semidesnudos. Pero los indios eran así. La verdad es que cuando comenzaron a llegar los blancos, las tribus indias no les hicieron mucho caso y convivieron pacíficamente, porque los inmigrantes eran pocos. Pero la incesante llegada de colonos europeos pronto requirió nuevas tierras y empezaron los conflictos. Los Pequot, el primer pueblo indio al que se enfrentaron, estaba compuesto por 6.000 personas. La viruela traída en los barcos mató a la mitad y las sucesivas masacres para quitarle su tierra los redujo a solo la cuarta parte en apenas dos generaciones. Hollywood hizo famosas las escenas en que los indios cortan el cuero cabelludo de los blancos como trofeo. Tal vez la tuviera algún pueblo que no eran los apaches. Los demás, al parecer, la aprendieron de los hombres blancos. Ya en 1703, los primeros colonos ingleses, que eran muy religiosos, resolvieron pagar 40 libras de esterlinas por cada cuero cabelludo que se le cortara a un indio. Más tarde incluyeron también a mujeres y niños. El cine ha justificado el genocidio que se ejecutó contra ellos en nombre de la civilización. En realidad, los salvajes semidesnudos tenían muchos valores que hoy envidiaríamos. Su propiedad era comunal y todos los miembros de la tribu tenían derecho a la comida, a tener un techo y a la educación. Los huérfanos eran criados por la propia tribu. Había diferencias entre pueblos como los pecuot, los apaches o los sioux. Algunos eran pueblos nómadas, recolectores y cazadores, pero también había muchos pueblos agricultores que vivían en cabañas de madera o de piedra. Así es que la gran excusa de que no ocupaban tierras es una mentira mil veces repetida en las películas. Por algo los sioux llamaban a los blancos huasicú, perros ladrones. La verdad es que los ninjos fueron derrotados por razones que el cine pocas veces ha reflejado. Primero, por el número, porque al contrario de lo que vemos en las películas, miles de soldados y colonos se enfrentaban a un solo puñado de indígenas. La mayoría ya había muerto por enfermedades traídas desde Europa para las que no tenían defensas. Porque estaban divididos y algunos pueblos ayudaron a los blancos contra sus enemigos para luego ser también exterminados. Por el alcohol, que destrozó su cultura, y por el desarrollo tecnológico, sus ataques veloces y las flechas ya no les sirvieron de nada cuando llegó el rifle de repetición. Durante dos siglos, fueron sistemáticamente arrinconados y obligados a firmar tratados de paz. En las películas, los taimados indios rompen esos pactos y atacan a traición. Pero la verdad es muy diferente. Estas palabras fueron confesadas a un escritor por el legendario guía blanco Buffalo Bill. Nunca conduje una expedición contra los indios que no me avergonzara de mí mismo, de mi gobierno y de mi bandera. Porque ellos siempre tenían razón y nosotros no. Ellos nunca rompieron un tratado y nosotros nunca respetamos ninguno. Y algo más. Los indios diroqueses tenían una confederación de seis naciones donde las decisiones se tomaban democráticamente y por consenso. Hombres y mujeres tenían iguales derechos y había un sistema de leyes que incluso fueron recogidos en la constitución de los Estados Unidos. Así es. Y eso en el mismo tiempo en que los europeos estaban gobernados por reyes despóticos. Indios malvados, otro gran mito de Hollywood. Y hay más. ¿Existió Corazón Valiente o solo lo inventó Mel Gibson? Las curiosas historias de los piratas, la auténtica Anastasia y cuando los talibanes de Osama Bin Laden eran buenos chicos. Ya volvemos.